¡La Zapatilla para todos! No sé por qué, seguir amándome. Negrítame. Quiero que te quede junto a mí. Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin sueños. Un santo en misión y un barco abandonado en el cielo. ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es! Y tú me sigues tus ojoseros. ¡Ayer! ¡Ya es! ¡Ya es! Y ahora sí que no. Solo vivir sin el otro. De mi lo entero, solo un deseo. Que no se vuelve por la vida. En el corrido del mundo entero. Y una cosa me iba a decir. Si le bailé y hasta de luz. Y de su voz del tepulo tú. No encontré ojos a mí. Como los que tienes tú. Un santo en misión y un deseo. Y de su voz del tepulo tú. Y de su voz del tepulo tú. Que no hay bonito. Y algo en el río. Y una cosa me quiero decir. ¡La Zapatilla! ¡La Zapatilla! La Zapatilla! La Zapatilla! La Zapatilla! La Zapatilla! Y otra vez. La Zapatilla! Y otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!